Todos los cabrones dentro del edificio saben a que para el poder remix si tú eres soltera y estás solita pa mí vamos a dar no candela pegadito ahí ahí si tú eres soltera y estás solita pa mí vamos a dar no candela pegadito ahí ella luce sensual con sus curvas me tiene mal se le ve tan rico el labial será que la invito a bailar pégame por detrás y dale cuerpo brutal me saca el instinto animal como una sirena en el mar en la arena la voy a acostar y bajo la luna llena le hago una vaina loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me recontrola cuando estamos a solas cuando yo siento eso es una vaina ratatá Dando que buenas tú estás con tu pum 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 te voy a darte por tu pum 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 cuando te choco mami tum 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 si lo hacemos en mi carro va a ser pum 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 Ando con mi tanque full ella quiere que baje pa'l sur y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me recontrola cuando estamos a solas cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca es lo que siento yo cuando ella me toca a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me recontrola cuando estamos a solas cuando yo siento yo Eso es una vaina ratatá, una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo Bacano. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Fue yo. Es una vaina ratatá. La baby. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca me late el corazón. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca me late el corazón. El potro Álvarez fue el gol. Se juntaron los duros de la república y Venezuela. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darme candela, pegadito ahí, ahí. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darme candela, pegadito ahí. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratatá, una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú jugabas. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo Bacán. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. La baby. Fue yo. Es una vaina ratatá. La baby. Yes. Magalichia Records. Yeah. In the house. Ya lo sabes. Fue yo. No lo voy a hacer. Fue yo. Magalichia's All Stars. Ritmosque. Fue yo. Fue, hey, yo. Fue, movie, mix. La música del futuro. De la República Dominicana. A Venezuela. Pa'l mundo. Ando con el potro, el potro Álvarez. Estrilla de barrio, yeah. Estrilla de barrio, yeah. Never leave this on the street, yeah. Fue yo. Fue yo, yeah. Come and come in, come and come in, come in. Hey, girl. You come and come in, come in, come in. Hey, girl. You come and come in, come in, come on, come in. Hey, girl. You coming, coming. Just a談 back. Do you love her? Do you love her?